Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En Estados Unidos, Donald Trump se niega a reconocer a Joe Biden como presidente electo y alega que una cadena de fraudes en varios estados pretende arrebatarle su reelección. Veamos qué dice nuestro experto local en fraudes electorales. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, nosotros sencillamente reconocemos. Al que resultó electo. Y bueno, ya esas contradicciones, esos choques, esa polarización que existe ahí, donde se acusan de fraude. Bueno, ese es un problema que tendrán que resolverlo ellos. Y nosotros no nos metemos ahí a opinar, ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso. Porque no queremos que se metan con nosotros como se han metido en otros momentos. Al socavar la credibilidad del sistema electoral norteamericano, Trump le está haciendo un regalo a los autócratas que manipulan elecciones en todo el mundo. Ortega brilló por su ausencia cuando el huracán Eta arrasaba con Bill Wee. Pero salió del búnker para él. 44 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Carlos Fonseca Amador. El viejo truco de invocar la sangre de los héroes y mártires para justificar tu control absoluto del poder. No importa si esos andinistas murieron luchando contra una dictadura y probablemente no avalarían una segunda, por mucho que estuviera encabezada por un correligionario. El otro eje que Ortega usa para justificarse es el fantasma del imperialismo norteamericano. Porque claro, el imperialismo ruso no le molesta. Y el chino tampoco. Si los delitos de abuso cometidos por el comandante caducaron justo cuando Soilamérica estaba lista para llevarlo a los juzgados, ¿cuándo caducarán las intervenciones norteamericanas que datan de 1912 a 1933? Pues, no mientras Ortega pueda seguir balbuceando en este plano de vida. Por lo pronto, el comandante le agradeció al presidente Trump la salida de baño que le regaló. Le va a venir muy bien para cubrirse en las próximas elecciones. Buenas noticias. Parece que el comandante y la compañera volvieron a hablarse. Debe ser que ya están decidiendo la nueva lista de candidatos a diputados. El odio y el terrorismo son tan peligrosos como cualquier desastre natural o peor. Acuérdense que cuando ella habla de odio y terrorismo, no se refiere a las definiciones correctas de las palabras. Murillo encontró la manera de capearse de la responsabilidad por la inacción del gobierno, frente al desastre provocado por la llegada del huracán ETA. Pero es el pueblo, el pueblo el que se organiza, el pueblo el que garantiza cumplir con su propia protección. En otras palabras, sálvese quien pueda. La dictadura está tan coloreada por, entre otras cosas, robarse el crédito de las donaciones de países solidarios, que la ayuda de emergencia prometida por Estados Unidos y Suiza será canalizada por organismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no confían en ellos? Ah, sí. Por 4.500 millones de razones. Digo, millones de dólares de cooperación venezolana. Daniel Ortega cumplió 75 años el 11 de noviembre. La fecha es conocida oficialmente en Nicaragua como el día para ganarse el bono navideño. Compañero presidente, en nombre de los trabajadores portuarios, hoy día de su cumpleaños, le deseamos muchas felicidades. Usted ha sido siempre amante y promotor de la paz para la seguridad y bienestar de los pueblos que luchan por su libertad. ¡Qué suerte que cae tan cerca de la Navidad! Para que la cepillada no sea en vano. ¡Daniel! 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 Pero ya en serio, ¿qué le pueden regalar al dictador que lo tiene todo? Pues, si sos diputado, podés aprobar la ley que él mismo te mandó a aprobar. No te cuesta nada, solo la dignidad. Pero ciertos delitos donde concurran circunstancias de odio, crueldad, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en el corazón de la nación, en esos casos concretos se aplicará la prisión perpetua llamada en otros países prisión vitalicia. ¿O sea que Carlos Emilio irá a prisión vitalicia por su canal de YouTube? No realmente. La ley de los delitos de odio, a la par de la ley de los ciberdelitos y la de agentes extranjeros, solo buscan intimidar a la oposición y darle un barniz de legitimidad a la represión política del régimen. Y hablando de agentes extranjeros, Ucrania anuncia sanciones contra Nicaragua porque nuestro país nombró a un cónsul para la península de Crimea, el territorio que Vladimir Putin invadió y anexó a Rusia en el 2014. ¿Quién será el cónsul? No me digan que es Carlos Emilio. Pero no. El cónsul honorario de Nicaragua en Crimea es... El compañero Oleg Velaventsev. ¿Quién? El compañero Oleg Velaventsev. Ese chele no tiene cara de ser de San Fernando. ¿Acaso de San Petersburgo? En realidad, se trata de un exmilitar ruso muy cercano a Vladimir Putin, sospechoso de corrupción en el caso de 26 millones de dólares que Rusia otorgó a Nicaragua en el año 2015. Vaya, parece que el camarada Putin lo perdonó y Nicaragua lo premió. Si este no es un agente extranjero, no sé quién más puede ser. Última hora, última hora. ¿Nicaragua le concederá la nacionalidad al compañero Oleg Velaventsev? ¿Supongo que ahora es un agente nacional? Para finalizar, si le iban a dar a Arnoldo Alemán un pasaje a Miami de regalo de Navidad, vayan buscando una alternativa. Válido también para la heredera del PLC, Nanda la tranquera imaginaria, y María Dolores, la contralora que nunca controló nada. El Departamento de Estado señaló a Alemán y sus familiares inmediatos por haberse beneficiado de la corrupción de su gobierno, y los declaró no aptos para ingresar a Estados Unidos. La sanción supone un castigo cruel e inhumano porque llega dos semanas antes de la oferta del Black Friday. ¿Cómo van a hacer sus compras de Navidad? Arnoldo Alemán no tiene visa, y repito Lucía, no tiene visa norteamericana desde hace 18 años, desde el 2002. Y si es el caso de mi persona, no tengo visa norteamericana desde el año 2005. Tengo casi 16 años que no entro a los Estados Unidos. De igual forma, María Dolores... Ok, parece que ya tienen rato de ir a los Viernes Negros de Laureano. Aunque a los alemán ya se le había penalizado, esta sanción es pública. El comunicado del Departamento de Estado, compartido vía Twitter por su director, Mike Pompeo, reconoce lo tardío de la aplicación. Esta designación se basa por actos cometidos durante su administración, pero la corrupción de Alemán continúa reverberando en la Nicaragua de hoy. Me pregunto, ¿a qué puede referirse? Vamos, con Daniel, vamos adelante. Ah, sí, al pacto que dejó a Arnoldo Alemán fuera de la cárcel y a Daniel Ortega con una reforma constitucional que le permitió volver a la presidencia con su piso histórico de 35% de votos. Además, hay que tomar en cuenta el momento en que esto se presenta. A un año de las elecciones presidenciales del 2021, Estados Unidos le manda una advertencia a los socios de Alemán. Le dice Juan para que escuche Pedro. También estoy proponiendo al expresidente de la República de Nicaragua, el doctor Arnoldo Alemán, que le ponga voluntariamente el cargo de presidente honorario del PLC y que con ello cerremos un ciclo histórico del liberalismo y empecemos un nuevo ciclo histórico de un liberalismo nuevo. En cualquier país del mundo, un político con el récord de alemán habría llegado al final de su carrera. Pero claro, estamos en Nicaragua, donde el presidente puede mantenerse en el poder aún después de fundar una fuerza paramilitar que cegó la vida de más de 300 ciudadanos. Pero, ¿por qué los partidos ensalzan a estos personajes como máximo líder en lugar de reconocerlos como los cachinflines quemados que son? Pues, parece que es una tradición nacional. Según Confidencial, Ortega ya designó una comisión de partidario en los poderes del Estado para elaborar una propuesta de reformas electorales que no incluye cambios en el Consejo Supremo Electoral. Si por la víspera se saca el día, las elecciones del 2021 van a ser más de lo mismo. Parece que el Forever va en serio. ¡ÚLTIMA HORA! ¡ÚLTIMA HORA! Arnoldo Alemán desafió la sanción del Departamento de Estado y fue visto en un campo de golf de la Florida. ¡Vive el doctor Arnoldo! ¡Que viva Nicaragua! ¡Y la casilla liberal! ¡Nunca se acaba! ¡La bandera liberal! ¡Nunca se acaba! ¡Y la gente liberal! ¡Qué descaro! Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!